La verdad que una felicidad muy grande para nuestro pueblo. Por primera vez en la historia de la viña vamos a tener un camión recolector. Veníamos insistiendo conjuntamente con nuestros legisladores, con Tuti Amad y Jorge Soto, la necesidad de tener este camión y hoy tenemos acá la respuesta. Esto es un avance grande para nosotros y qué mejor que a punto ya unos días del Día del Trabajador para que nuestros empleados puedan trabajar como realmente corresponde. La verdad que somos un verdadero equipo conjuntamente con nuestro legislador y el frente con el gobernador Gustavo Sánchez. Yo soy una muy agradecida porque se nos vienen dando muchas oportunidades en la viña y eso se nota, se percibe en nuestro gobernador, que no le interesa si viven 30, si viven 50 o mil. Las ayudas llegan a los municipios cuando tenemos las necesidades y eso hay que valorarlo. Bueno, la verdad que es un buen avance. Contentos porque nos permite tener una herramienta más de trabajo en la lucha contra la contaminación ambiental y hasta el momento estábamos recolectando los residuos con una batea que ya más tiraba la basura en la calle que lo que recogía. Y al ser una ciudad grande, con una gran cantidad de habitantes, también nos faltaban medios y estas herramientas que hoy el gobernador nos acerca, que bueno, que nos da para que podamos trabajar para todos los pichanalenses, para todos los salteños. Contento también acá por nuestra colega de la viña, porque me contaba que hace, desde que existe la viña, que no tenían un camión recolector, y realmente nos emociona ver cómo nuestro gobernador en esta salta federal mira a todos los rincones de la provincia y la verdad que contento porque tener una herramienta como esta a los pichanalenses ya nos hacía falta, ya hacía mucho tiempo que no la teníamos.